Carmen, ¿aquí salió el ganador de estos 21 millones de pesos? Sí, sí, aquí en esta agencia, sí, anoche, en el sorteo de anoche. ¿De qué quiniela? ¿Cómo fue? No, es de un quinisei en el tradicional con 6 aciertos. ¿Los números de la suerte cuáles fueron? Los números de la suerte fueron el 20, el 22, el 25, el 27, el 28 y el 32. ¿Cómo sería? ¿Qué apostó esta persona para salir ganadora? Sí, porque jugó un quiniseis, el quinisei completo que se hace en 4 sorteos, el sacó en el primer sorteo, los 6 aciertos. Y que tenía más o menos un pozo de 21 millones de pesos. Todavía no sabemos bien por qué eso, hoy como es feriado no tenemos lotería, ya mañana, pero eso es más o menos lo que es el premio de la persona. ¿Podemos decir a qué jugó, a qué significado tienen estos números? ¿Alguno de ellos hay algo especial? Sí, por ejemplo, el 20 es el amigo, el 22 es el loco, el 32 es el dinero y cada número tiene su significado. Sí, sí. Pero, viste, la gente te lo juega al azar, o sea que puede ser una persona que hace siempre el mismo, como puede ser aquello que te lo van eligiendo, siempre te van cambiando los números. ¿Me decías la identidad del ganador? No, no se sabe, no, 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 no sé todavía quién es, porque aparte hoy es feriado, viste, cuando se enteren de que esta agencia se vendió ya todos van a empezar a controlar y ya van a ver. Así que... Además estamos en la terminal, ¿puede ser alguien que no sea de la ciudad? Sí, sí, seguro, porque hay mucha gente de paso, por eso te digo, el quinisei como se juega en todos lados, es nacional, lo puede jugar gente de Rosario, de Buenos Aires, de cualquier lado, y de hecho lo juegan, tenemos mucha gente de paso que juega. ¿Es la primera vez que sale un premio tan grande aquí en esta quiniela? ¿Grande? Ah, sí, sí, pero ya he vendido un telebingo de 100.000 pesos y un totobingo de 200.000 pesos, y ahora me falta esto que es lo que yo siempre soñé. O sea que no está solo el ganador que apostó, sino también para la quiniela tiene un significado muy grande. Sí, 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 yo estoy muy contenta, sí, era lo que siempre soñé de vender un premio grande.